En agosto del 2011, Peter Torbinson regresó a Nicaragua para presentar en las salas de cine el trabajo de su vida. La película Goodbye, Nicaragua, el último capítulo, reconstruye paso a paso el atentado de la penca y la demanda de justicia para todas las víctimas de este brutal acontecimiento. Veamos un fragmento de la entrevista que Torbinson le brindó a Carlos Fernando Chamorro en este programa. ¿Esta película qué representa para vos? ¿Es una especie de confesión, testimonio personal o es una denuncia política? Mira, yo creo que es lo más importante que he hecho en mi vida. Para mí es una gran alegría que se presenta al final aquí en Nicaragua. Porque el trabajo de hacer esa película ha sido muy solitario y con bastante miedo a hacerlo aquí en Nicaragua. Y es un tema que me ha perseguido por tantos años y no sabía qué hacer. Y al final he logrado tanto de hacer un testimonio de mi generación, de una desilusión total, ¿no? Con algunas cosas políticas que han pasado en estos tiempos. Y hacer algo que realmente un gran público puede ver. Entonces, para mí, estoy al final de un largo túnel y quiero hacer otras cosas en mi vida. Que no sea contar cosas como una traición, como lo que me pasó en la penca y lo que pasó a mis colegas. Matados por personas que nunca dieron la cara. En este documental aparecen las versiones de dos comandantes que en ese momento tenían responsabilidades en el Ministerio del Interior, del ministro Tomás Borges, del viceministro Luis Carrión. Ambos dan versiones opuestas sobre ese mismo hecho. ¿Cuál es tu reacción a esas contradicciones? Estoy muy agradecido con Luis Carrión, que al final dice la verdad. Que tiene la valentía, la nobleza, de abrirse a un hecho histórico que incuestionablemente fue producto del Ministerio del Interior en Nicaragua. Lo que a Tomás Borges le concierne es que él sigue mintiendo. Ha mentido tantos años y es el responsable del asesinato de periodistas. Y hay tantas indicaciones de que aparte de la mía. Yo también tengo mis testigos. Mi asistente sabía que el danés fue mandado por el Ministerio del Interior. Y también un periodista, un consejero al presidente Morales en Bolivia. Tu asistente, un político de izquierda muy reputado. Antonio Peredo sabe muy bien que Renan Montero en el Ministerio del Interior mandó a un danés para poner una bomba en esa conferencia de prensa con periodistas internacionales. Antonio Peredo trabajó en Nicaragua en los años 80 como periodista en la agencia de Nicaragua. Yo supongo que tu asistente era un joven boliviano también asociado con Peredo. Sí, sí. Antonio Peredo era el padrastro de Fernando Prado. Ahora, ¿tuviste oportunidad en este largo recorrido histórico de entrevistar o de conversar con alguna otra autoridad del gobierno de Nicaragua sobre estos hechos? ¿Por qué tenés tanta seguridad que las cosas fueron así? Pero mira, Renan Montero me pidió ayudar al danés y yo no sabía que iba a poner una bomba. Él quiso que yo ayudara al danés para que el falso danés tuviera contactos e informaciones en Costa Rica sobre las fuerzas contrarrevolucionarias. Yo lo vi con mis propios ojos y la ayuda que me da Carrión es que corrobora, sustenta mi testimonio y eso era justamente lo que yo necesitaba para realmente llegar a la verdad en mi película. Y por eso estoy muy, muy agradecido con Luis Carrión, que él tiene la valentía de desmentir la versión oficial del Ministerio del Interior de Tomás Borges que fue la CIA. Y los años después de esta catástrofe para mí personal, trabajé tanto en Cuba como aquí en Nicaragua para llegar a la verdad. Y en una visita oficial que hizo el gobierno sandinista, el gobierno de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega a Suecia, le visité y le pregunté cómo fue, quién puso la bomba. Perdón, estamos hablando del presidente Ortega en su primer gobierno. Es decir, eso habrá sido en los años 80. Sí, en 87 creo que fue. Y porque mi duda era quién puso la bomba. Podría haber otro que no fuera el danés. Pero entonces el presidente Ortega me prometió averiguar quién había puesto la bomba, si Nicaragua estaba involucrado o no. Y un tiempo después, justamente antes de las elecciones en 90, en enero, me encontré con el presidente Ortega aquí, cerquita del viejo Inter, aquí en Managua. Y él llamó a Lenin Serna y Lenin Serna llegó en presencia de Daniel Ortega y confirmó que en el atentado de la penca en el río San Juan fueron los sandinistas que habían puesto la bomba. Y llegaron las elecciones, los sandinistas perdieron. ¿Qué dijo el presidente Ortega entonces? ¿Cómo reaccionó él? ¿Él sabía eso o eso lo conoció en ese momento? ¿Qué te dijo él? No, ahí ocurrió algo muy raro. Me ofrecieron hacer un documental sobre esto. Y yo no sé. Te ofrecieron que te iban a contar toda la verdad. Sí. Pero perdieron las elecciones. Perdieron el poder. Y después no quisieron hablar conmigo. Tenían cosas más importantes que hacer. Pero yo pensé entonces, porque yo tenía que sobrevivir. Yo no soy un hombre muy rico. Soy bastante pobre. Soy un periodista de la calle. Y tenía que trabajar en otros lados del mundo. Pero yo pensé que la obligación moral, ahora que el presidente Ortega había confirmado, había sido testigo de la declaración de Lenin Serna, que él tenía la obligación moral de trabajar en esto, de aclarar la cosa. Porque era un asunto muy poco ético, muy inmoral. Poner, por la primera vez en la historia moderna, una bomba en una conferencia de prensa. Un lugar sagrado, tanto para la derecha como para la izquierda. Un punto de respiro que el mundo necesita para ser informado. Aún en una guerra. Sí, en todas partes. Más tensa la situación, más importante la conferencia de prensa. Más importante la libertad ahí, la seguridad ahí. Y poner una bomba ahí. Matando, tratando de matar también a mí. Que es una cosa que me ha costado muchos años entender realmente que tus amigos, tus compañeros, porque yo simpatizaba con los andinistas y la revolución en Nicaragua. Que me trataban de matar. Porque si me hubieran matado a mí, entonces no había ningún testigo. En noviembre del 2012, más de un año después de que se transmitiera esta entrevista, Torbinson emprendió otro viaje a nuestro país. Las autoridades de migración lo detuvieron en el aeropuerto y lo expulsaron a Miami sin explicación alguna. Música Música Música